Bueno, pues hoy nuestros protagonistas son unos artistas que vienen de la comarca del Matarraña, vienen del Colegio Vicente Ferrer de Valderobres, porque ellos aspiran a uno de los premios que convoca el Race Club del Automovilismo, con el objetivo, sobre todo, de sensibilizar al público en la prevención de accidentes. Mejor nos lo van a contar ellos mismos, por un lado voy a presentar al profesor, a Lorenzo Latorre, que es jefe de estudios y tutor de tercero de primaria. Lorenzo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, y vienes acompañados de tres alumnos, de tres de los artistas. Muy bien acompañado. Sí, ellos son Martina Belanche, Sara Ver y Diego Segura. Buenos días a los tres. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, vamos a hablar de dos nuevos cortos que habéis realizado en el colegio sobre educación vial. ¿Esto cómo surgió, Lorenzo? Bueno, más que cortos serían minicortos de un minuto. Esto surgió porque simplemente nos enteramos de que esta organización, el Race Club del Automovil, convocaba este concurso y bueno, como nosotros estamos metidos siempre en cosas de estas de audiovisuales y del tema de educación vial nunca habíamos hecho nada, pues oye, vamos a meternos. Y bueno, elegimos un curso primero, era el grupo de cuarto, no se podían meter todos los niños. Elegimos cuarto porque quizás ellos consideramos que habían hecho menos trabajos desde que llevan en la escuela, de este tipo. Y pedimos voluntarios, salieron unos doce niños al principio, que bueno, al final once, que al final dos han tenido que ir y nos hemos quedado nueve. Muy bien. Bueno, ellos mejor nos contarán cómo ha sido todo este proceso porque, como decíamos, han sido los artistas. Martina, ¿nos puedes contar cómo ha sido todo? Pues, eligieron a, bueno, nos dijeron lo que, a quiénes queríamos hacer el vídeo y quiénes podíamos. Y primero hicimos una maqueta. ¿Una maqueta cómo? ¿Cómo hicisteis la maqueta? Pues la hicimos con bricks de leche, los pegamos, los forramos con papel de este marrón y luego de tejado les pusimos unas cartulinas y las pegamos en... ¿Qué es la maqueta, Martina? Pues la maqueta es de una ciudad. Es una ciudad, empezamos por ahí. ¿Y lo habéis hecho todo con material que teníais por casa? Sí. Sí. ¿Y cuánto os costó de hacer, Martina? Nos costó, bueno, bastante tiempo y fue lo que más costó de todo porque te costaba mucho trabajo y luego todos los detalles, como pintar las casas... Claro. Cuesta mucho, ¿no?, la elaboración. Sí. ¿Verdad? Diego, vosotros lo que hacíais con esa maqueta, lo hacíais con vuestras propias manos, ¿no?, en ese corto. Tengo entendido. ¿Cómo es exactamente? Pues lo pintábamos con pincel, hicimos como una cartulina, la pintamos de azul e hicimos nubes y entonces lo colgamos en un sitio y cuando grabamos se veía y entonces parecía una ciudad de verdad con nubes y el cielo y todo. Claro, pero ¿no hacíais algo con vuestras manos en esa maqueta? ¿Cómo es el corto, ese vídeo minuto? Con los dedos, mientras cantábamos una canción y con los dedos hacíamos cosas que... de la canción. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha quedado el resultado? ¿Os ha gustado? Sí. A mí me parece que ha quedado muy bien y que me gusta mucho. Bueno, vosotros, como comentábamos, Lorenzo, ya lo has dicho tú mismo, lleváis mucho tiempo dedicándoos a realizar estos audiovisuales pequeños. Lleváis ocho años concretamente. Pues ocho años. Estaba yo contando aquí desde la primera vez que hicimos algo, ocho que han pasado. Y bueno, no sé. ¿Y por qué comenzó todo? Pues la verdad es que comenzó un poquito por casualidad. Yo es que siempre... A ver, yo antes trabajaba por música y siempre, pues bueno, la cosa creativa y de hacer cosas y crear la tenía siempre ahí. Y en Valderrobre sí antes de trabajar por primaria, ¿vale? Porque podemos entrar por especialidad. Y no sé, buscando cosas se me ocurrió porque el tema del vídeo, pues me gustaba y siempre lo había trabajado. Y oye, un año se me ocurrió, además, entramos a lo bestia. O sea, con una película de hora y cuarto. Sí. Además, mucha gente igual le suena de los oyentes. Una que habla de caballeros medievales y todo esto. Hace ocho años ya. Y oye, y tuvo tanto éxito y gustó tanto que decidimos seguir. Y te vas metiendo, te vas metiendo hasta que ahora, pues bueno, cada año hemos cogido una línea de hacer algo con esto. Y la verdad, pues estamos muy contentos. Nos ha dado muchas alegrías, tanto a nivel pedagógico, por los resultados obtenidos. Por los premios que habéis recibido también, ¿no? Y luego también, pues premios hemos recibido ya infinidad. Claro, siempre que hay algo, pues oye, vamos a ponerlo aquí, allá sobre todo, pues que se vea. Pero oye, de paso, ves que te premian, dices, oye, pues lo debemos estar haciendo bien, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y premios como cuáles, por ejemplo? Pues hombre, a ver, hemos ganado premios de diferentes maneras. Primero, por ejemplo, lo que son los certámenes de cine. Hay festivales de cine que aparte tienen una sección para cortos escolares. Y entonces, bueno, pues está, por ejemplo, el de... hemos mandado pues años en Cine y Salud, en Zaragoza, en el Festila de la Almunia, en Valencia, en Cine y Machove, ¿vale? Y hemos ido cosechando ahí. Luego, pues hay otros premios que son, pues a proyectos pedagógicos, que en ese caso a veces he mandado yo por cuenta propia. Ya no el corto, sino lo que es el proyecto, ¿no? El proyecto educativo, que también he ganado, pues uno que me viene a la cabeza Editorial Santillana, otro una asociación que se llama Mejora de tu Escuela Pública, el de la ONCE, que ganamos el año pasado también. Bueno, diferentes. Y ahora nos hemos metido en esto. En este. Realmente también hay que diferenciar un poco cuando hacemos un corto con una historia más largo y otras cosas más cortitas, como sería esto, lo que hicimos el año pasado de la ONCE. Muy bien. Estos dos cortos que habéis presentado los convoca el RACE Club del Automovilismo, como decíamos, y vosotros, además, tenemos que decir que el trabajo de este colegio de Valderrobres es el único en Teruel que aspira al premio. Entonces, lo que tienen que hacer nuestros oyentes, si están interesados, es entrar en la página del RACE Club del Automovil y votaros, ¿no? Que es www.premioseducacionvial.com. Eso es. Bueno, también tengo que decir a nuestros oyentes que no estamos hablando de unos simples aficionados. Como decías, Lorenzo, lleváis ocho años y es que además, tenéis una productora metida en el colegio, cámaras profesionales, micros profesionales, ¿qué tenéis? Bueno, tenemos de todo. La verdad es que lo que digo, los premios que ha ido recibiendo el colegio los hemos reinvertido allí. Ahora me viene a la cabeza también, quizás el más bestia de todos, fue hace seis años que recibimos unos premios que organizaba el Ministerio de Educación que se llamaban Premios Crearte y fueron nada más o menos que 20.000 euros a invertir todo en este tipo de materiales. Además decías, no, no, es que no te lo puedes guardar, es que te lo tenías que gastar en un año. Entonces, bueno, aprovechamos pues que si focos, cámaras, micros, software para editar y de todo. Sí, madre mía, pero qué grupo más agradable tenéis ahí en Valderrobrez. Y Sara, Sara sí que nos va a contar la que están montando en tercero de primaria. ¿Qué vais a montar, Sara? Estamos montando una película que es un, que trata de un videojuego que tenemos que hacer los niños y pasar cuando somos pequeños. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es? Y es, y trata de las cosas que tenemos que hacer nosotros de niños y pasarlas. ¿Y en qué estáis trabajando en estos momentos? ¿Cuándo habéis empezado? Empezamos en mar... ¿Este mes? Sí, no, no, bueno, en enero ya, preparando guiones. En enero, a hacerlos decorados y todo, y en febrero, mitad febrero empezamos a grabar. Oye, ¿y cuándo hacéis todo eso? En la hora de artística. Ah, ¿cuántas horas son? Una. Una a la semana. Una y media, bueno, sí. Una hora y media a la semana. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os parecen? Son las mejores clases esas, ¿no? Imagino. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Nos gusta mucho porque trabajamos pintando y grabamos y vemos qué tal lo hacen. Muy bien, ¿no? Todos los compañeros también. Sí, mucho, sí. ¿Hoy es fácil, Lorenzo, trabajar con los niños? Bueno, cuando vas cogiéndole la medida a esto, sí. En principio, claro, yo entiendo que si lo coge alguien que no ha hecho nada es... Y bueno, hay todas las fases... Porque esto necesitas, en un proyecto así necesitas mucha coordinación. Porque también a veces, bueno, también intervienen otros profesores, intervienen los padres, las madres, actúan o nos favorecen o nos ayudan en otras cosas. Y coordinar todo esto, la verdad es que es pararte, hacerte un planning allí enorme y ver pues cuándo vas a hacer cada cosa y que no te se descuadre, ¿no? Las localizaciones son siempre en el colegio, ¿no? Depende del proyecto. Hemos tenido de todo. Hemos ido hasta la Vía Verde a veces, hasta los puertos de Tortosa, Beceite. Así, ¿eh? Hemos ido por todos los sitios. Otra vez fuimos hasta la Escuela Museo de Alcoriza porque iba de película antigua y todo esto. Sí. ¿Vale? Y este año estamos grabando mucho con lo que es el croma, la tela verde. Sí. Que ponemos detrás. Tenemos una tela verde vertical y otra horizontal. Sí, sí, sí. Pero hasta horizontal. O sea, que esto es a dos planos, ¿no? Y entonces ellos, lo que estaba contando Sara este año, son los retos infantiles, ¿vale? Lo que, pues por ejemplo, comer cosas que no les gustan o tener que hacer los encargos de los padres o ordenar la habitación. Y lo tienen que hacer como un videojuego que van pasando pantallas y cada pantalla es un reto y van pasando niveles. Hay dos jugadores. Y entonces lo que es el videojuego, lo que decía Sara, es que todos los decorados los han hecho ellos. Y después se les trata un poquito, un poquito Photoshop aquí y allá, ¿no? Y ellos además compramos un software que transforma la imagen real en dibujos animados y ellos se van a integrar en sus propios decorados como si fueran un dibujo animado que son las personas del videojuego. Vaya, qué divertido. Y es realmente divertido y es mucha faena. Es mucha faena. Sí que es verdad. Además, tú eres el que luego se come todas las horas de video, ¿no? Sí, yo en casa después me paso noches ahí, venga, esto y el sonido también, la música también la hago yo, el músico también la compongo. A veces hay colaboradores que vienen a grabar con instrumentos y todo y lo montamos todo allí, bueno. Muy bien. ¿Se pueden ver estos videos? Sí, están en nuestra página web. Además, no solo, a ver, no solo, estamos hablando del trabajo de Valderobres, no solo he hecho yo, también otros compañeros han sumado el carro. Entonces, en nuestra página web cpvalder.org, ¿vale? Hay un apartado que pone nuestros cortos y ahí están colgados todos. Los que he hecho yo, los que han hecho otros compañeros, quizás otros compañeros no se matan tanto allí porque lo hacen más ligerito, pero está muy bien, la verdad es que se consiguen cosas muy chulas también, a veces sin tanta parafernalia también, ¿no? Oye, ¿y te surgen las ideas, Lorenzo? De momento sí, cuando se sequen ya veremos qué hacer, porque cada año es un tema distinto. ¿Vosotros le aportáis ideas también o no? Sí. ¿Sí? ¿También? ¿Se agradece? Sí, bueno, de hecho los retos me los proponían ellos. A ver, ¿qué cosas os cuestan siendo niños? Que pues a mí esto, a mí las tareas escolares, a mí... Bueno, pues... Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuántos sois en estos cortos? En estos cortos todos somos 30... 30 alumnos. Sí. 30 alumnos. Muy bien, bueno, pues felicidades por el trabajo hecho y que continuéis así. Y oye, ¿por casualidad alguien de vosotros quiere dedicarse en el futuro a esto del audiovisual? ¿Quién sabe? No se sabe, ¿no? No. No. Sara dice que no. Un mundo un poco duro. Sí que es duro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, chicos. Martina, Belanche, Sara Ver, Diego Segura y a ti, Lorenzo Latorre, jefe de estudio. Sí, tú te... Muchas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.